Nuestra idea es como para los alegatos, que en los alegatos es cuando nosotros presentamos nuestra hipótesis, decir, bueno, esto sucede, esto sucedió con Diana, pero esto sucedió por todo esto, porque se permitió, porque la justicia nunca se pronunció, porque hay diferentes violencias que ocurren, no por nada, el promedio de vida de las personas travestis y trances de 35 o 40 años, como hablamos de toda la violencia estructural que existe para que terminen donde termina, porque la que no termina muerta en manos de un travestisida, muere por una enfermedad que es evitable. Entonces, no solo todo eso, es parte de nuestro alegato. Entonces, ese día queremos armar una gran movida, de todas que vienen siendo tranquilas, ahí como que pasa un montón de gente, pero vienen siendo como más tranqui. Ese día creemos como, creemos que va a ser después, después de que terminemos ahí en la sala, vamos a hacer como un festival fuerte, así, y quedarnos un par de horas ahí para que la decisión de ese tribunal sea la que, bueno, la que venimos luchando durante estos dos años y la que esperamos todos para también continuar con el legado de Diana, porque ella siempre hablaba de esto, irónicamente decía, y buscaba, y bueno, ahí viste que también ella tiene los recortes y va juntando y va hablando. Bueno, eso. Vos recién hablabas de diferentes violencias, que es que no solamente evidenciaba el testigo, el alegato del forense, o sea, las violencias que sufrió en ese cuerpo, sino también las diferentes violencias a nivel estructural que se dan en general hacia los trans, o sea, que no solamente ayudan a construir una escena del crimen recurrente, sino una escena del crimen postergada que habla de muchas violencias que las personas trans sufren a lo largo de toda su vida, ¿no? Y eso es un concepto que vos, que ustedes, Esner, suelen mencionar como travesticidio social, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, todas las violencias estructurales que existen para que su último eslabón de todas esas cadenas de violencia sea la muerte, ya sea por esto, por lo que decía, porque alguien las mata, porque un travesticida las mata, o por muertes que son evitables, ¿no? O sea, pero es la suma de todas esas violencias, que las echen de sus casas cuando empiezan a definir su identidad, que las expulsen de las escuelas, que no tengan acceso a la salud, que el 98% no tenga un trabajo digno, genuino, o como se quiera llamar, y que la gran mayoría esté expulsada a la prostitución como única opción de vida. Todas esas violencias. Se calcula que más o menos el 90%, ¿no? De la primera, otra vez que no sabe si hoy en día sigue estando esa misma cifra. Más o menos el... Más o menos de la época en que se dio la escena de explica, de la edad promedio de 35% de 35 años de vida, se decía que más del 80% su único medio de vida era la prostitución. Sí, el 98% era, cuando fue la gesta del nombre propio, se escumbió a cometeros y lágrimas. Después, una de las últimas, que es la revolución de las mariposas, aumenta un poco el promedio de vida, porque era de 32% en ese momento. Ahora es de 35% a 40%. Y algunos otros datos que andan por ahí, que no son oficiales, es de 35% a 40%. Se ha elevado a partir de todos estos procesos que vienen siendo positivos. No sé qué, la ley de identidad de género, el acceso a la salud, como todas esas cuestiones. El que se haya conformado el colectivo, el movimiento travesti, tiene mucho significado. ¿No? Como eso alargó. Yo no creo que haya sido... Si no, fueron las organizaciones quienes fueron generando todas las diferentes políticas públicas para que ese promedio de vida se grande, se estire. Creo que eso tiene que ver con el trabajo que, bueno, que tanto Diana, Luana, Marlene y otras tantas compañeras que se han tomado el trabajo de sentarse y empezar a trabajar las diferentes cuestiones. La película nos muestra todo un periodo justo anterior a que se ve la sanción de la ley de identidad de género. Juanse, que nos contás un poquito de qué año, cuánto tiempo te tomó editar a ustedes, ¿no? A vos y al compañero que también te había ayudado a... Sí, sí, tengo un asistente de edición. Fueron más o menos cuatro años de rodaje y tres de edición. Y sí, se empezó a dar toda la época, esos años que ya empezaba a haber una ebullición. Bueno, yo cuando la conozco a Diana, este era chiquita. Luana estaba ya bastante fuerte y pisaba fuerte. Marlene estaba también chiquita. Y bueno, crecieron mucho desde que salió la película y antes y sigue creciendo la imagen de las chicas, ¿no? Porque son muy icónicas, cada una en su rol, en su territorio, con su personalidad y con el texto que dejaron y con el texto que algunas siguen escribiendo. Son personajes muy, muy interesantes. Y protagonistas de... Porque aparte, no es... Fue que... Estuve conociendo casualmente a las chicas. El casting se fue armando a lo largo del tiempo. Y por eso agradezco haber tenido la suerte de haberme cruzado con ellas, ¿no? Porque hubiese sido otra película. Y miren que hay un... Hay un elenco enorme, ¿no? Como para... Pero bueno, justo fui conociendo... Es muy orgánico el documental. Muy orgánico porque a las chicas las fui conociendo y a partir de ahí fuimos generando un pacto de amistad y de fuente y de... Hasta que después me empiezo a filmar y me dan el ok. Y no solamente me dan el ok, sino que también me ayudaban. Me decían... Diana me decía... Che, vamos a hacer tal cosa en tal facultad. Veníte. O Marlene. O todas contribuían a que yo la siguiera. Pero bueno, es así. Como muy orgánico. El casting se fue dando así. Y la verdad que es buenísimo, ¿no? Si querés hablamos de cuando Luana te dijo que era un documental traba. Es un documental traba. Porque me empezaban muchas... Me encontré como un montón de frenos. Me presenté un montón de subsidios y eso. Y el Inca no lo acogió, digamos. Y bueno, después nada. Yo no volví a insistir. Me insistí, creo, una vez y después ya. Entonces, por eso duró tanto tiempo el proceso. Porque yo lo tuve que hacer con mis recursos. Y me acuerdo que, bueno, habían muchos problemas. Por ejemplo, dónde la iban a pasar. Me acuerdo que la pasamos por primera vez en un lugar que no era un cine. Entonces yo renegaba y decía que yo quiero que la película se vea en un cine. Si es una película, ¿por qué no la pasa? Y me dijo ella, es una película traba. Va a pasar esto. Va a pasar. Y ahí me relajé y dije, es verdad. Y es así, tiene el derrote. O sea, a partir de ese relajamiento, la película se ve en todos lados. Sí, la hemos pasado en el Cairo de Rosario. Que no sé si lo conocen ustedes. Es un cine que es poder ver a Diana, poder ver a las chicas y escuchar con ese sonido. Así que es una película que me dio todos los gustos y los placeres y las tristezas también, ¿no? Es una película que a mí me cuesta mucho verla. Por eso trato de venir con esta terminando. Porque, nada, es un álbum de fotos. Es un momento. Con Sai me crucé. No teníamos una relación, pero nos cruzábamos. Cada tantos años nos veíamos. Y era porque la amistad con la hermana estaba y crecía. Entonces, es una época aparte también de mucha ebullición y otra edad mía también. Son mis treintas ahí. Entonces, hay también esa cosa de ver los treintas de uno. Bueno, sí, es una película que me da, es un tobogán de cosas emotivas y de recuerdos. Hay una cosa que de esa película siempre me llama la atención. Que tiene esa capacidad de estar muy cerca de lo que estaba pasando. Y de tener, se ve, por lo que yo percibo viéndola, que hay un vínculo con la persona. Y de tener ahí esa capacidad de ir un poco más por abajo de lo que es el relato. De lo que conocemos normalmente de Diana Zacayán por los medios, o del mundo trans y travesti. Y por ahí yo la pregunta la quiero hacer a los dos. Esa parte que vuelve a aparecer de Diana yendo a visitar a personas. Y eso fue una elección, una herramienta de lucha, yo calculo. También una elección de cómo practicar esa lucha y cómo llevarla adelante. No solo por el lado de ir a reivindicar una ley. Era la ley de género en su momento. Sino que hay un laburo de vínculos, de vínculos humanos fuertes. Y por ahí cómo la vivieron, cómo la conocen o cómo la quieren relatar esa parte de su... De militancia barriera. Claro, de su militancia. Y eso me llamó la atención y por ahí, bueno, aprovecho que están... Para ir por ese costado que me parece... No, y también la elección de visibilizarlo, ¿no? Porque evidentemente era una parte muy importante de su lucha. Y de hecho el motivo por el cual lo que se la reconoce también como una referente de derechos humanos. De derechos humanos, no solamente de la militancia travesti. Claro, claro. Sí, Diana hacía mucho estas cosas. Diana era como... Era su forma de vida estar con las trabas todos los días de su vida. Desde el momento que decidió luchar. Desde el momento que se dio cuenta que tenía que hacerlo. Como era natural igual. Ella fue como... Desde niña fue haciendo... Se fue metiendo como en asambleas de los barrios. Fue haciendo diferentes cuestiones. Hasta que empezó también su proceso de transición. Cuando empieza su proceso de transición, bueno, se encuentra con las trabas. Se encuentra en situación de prostitución con las trabas. Y a partir de ahí empieza como a ver, bueno, ¿qué pasa? La policía nos ataca, la policía nos persigue. Y bueno, a partir de ahí como no se despegó nunca más de las trabas. Su vida fue... Y esto como mucho antes de la ley de identidad de género. Bueno, de la ley de cupo que está pero no se aplica en la provincia. Ella fue haciendo diferentes cosas. Lo de los códigos de falta de la provincia que se derogaron los códigos. Ella fue parte de eso. Hacía happenings, ella. Te prendía fuego. Sí. Era como todos los días ellas... Un día prendió fuego una fotocopia de documentos. Ese está en T2, va a estar. Hicimos los documentos. Esa es una transforma. Una transforma así, tipo... Una transforma artística de los 60. Después, ahí hay imágenes de eso. De una vez que fuimos, se había colgado toda la Plaza de San Justo con fotos de chicas travestis asesinadas. Todo así. ¡Gracias! ¡Gracias!